Este lado es mi habitación Mi asesina tentación Ideas corrosivas en mi mente Retortidas llenas mis deseos Serenazas fantasías que soñarán Y algún día serán caídas Y algún día serán caídas Con puntos deseos que no han de cambiar Llenar mis deseos Serenganza Fantasías de soñador Que algún día serán realidad Todo está dentro Toda presión Todas las balas Me descansaron Me descansaron Todas las balas Abrinar mis deseos